¿Qué es la canción de la mujer que yo quiero? El mismo nombre que hizo popular Joan Manuel Serrat. Está claro que los lazos entre ambos cantantes son muy fuertes. Hace poco me enteré que David Bross estaba en Nueva York. Le llamé y así fue nuestra conversación. David, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por cantarnos. Muchas gracias, Jorge. Te hemos invitado por tu último álbum y quiero que me cuentes la historia de una canción, La mujer que yo quiero. La escribió Joan Manuel Serrat en 1977, pero en 1983 tú haces una versión en hebreo y se convierte en un éxito a nivel mundial. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, mira, la canción de Serrat la aprendí o la conocí más cuando yo vivía de mi niñez o más en mi juventud en Madrid. En realidad fue en 71 cuando salió el álbum mediterráneo de Joan Manuel Serrat y me encantó de la música y al volver a Israel llevé este álbum conmigo y con la añoranza de España empecé a aprender las canciones. La mujer que yo quiero fue una de las primeras que aprendí y estaba cantándola en castellano, como la escribió Joan Manuel Serrat. Pero el tema es que mis amigos israelíes no hablaban ni un palabra de español y un poeta, gran poeta israelí, Jonathan Geffen, insistió que le traduciría la canción al hebreo y así hicimos la versión hebrea y después un álbum entero dedicado a música contemporánea de estos años en España, de Serrat, Paco Ibáñez, Manzanita, Cecilia y es el disco más vendido en la historia de la música israelí hasta hoy. Ahora son 40 años. Claro, y me pudieras cantar un poco de esa canción en español y luego en hebreo para entenderlo, para... Claro, vale. La cosa extraña es que en Israel le dicen gracias a Serrat por cantar mis canciones. Es un error, es un error. Ahora canto la suya. Mira, como la escribió él... Sí. La mujer que yo quiero No necesita Bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi madre Y demasiados huesos, dice mi padre Bueno, ahora en hebreo Ahora en hebreo La mujer que yo quiero Para verlo Qué maravilla La mujer que yo quiero No necesita Y tofcada en la helada Una margarita... Bueno, esto es una maravilla Pero es una maravilla entender estas dos canciones y cómo las dos nos cambiaron tanto, ¿no? Sí, pero el motivo no ha cambiado en nada O sea, la traducción es absolutamente igual Y lo bonito es la pasión y todo el amor Como dijo Jonathan Geffen últimamente Me escribió y dijo Mira, en nuestro país que está tan lleno de guerras Y de nervios y problemas No es sorprendente que estas canciones tan llenas de amor y de inocencia han triunfado y siguen triunfando Ya que estás hablando de eso, déjame llevarte a 1977 Anor Sadat llega a Israel Y existe la posibilidad de paz Y de pronto tú escribes una canción que se llama Things will be better Las cosas van a ser mejor Y la posibilidad de paz surge ahí, ¿no? ¿Cómo viene esa canción? ¿De dónde surge? Igual con este gran amigo mío otra vez Volvemos a este gran poeta Jonathan Geffen Estábamos nosotros mirando en la pantalla A la primera visita del presidente de Egipto, Anwar Sadat En noviembre de 1977 Y estaba él, Jonathan, escribiendo este poema Me la dio Yo nunca había pensado entonces de convertirme o hacerme músico Yo solamente era pintor, yo era artista Pero estaba cantando cosas de Serrat, de Bob Dylan, de Paul Simon, así En fin, me dio 48 horas para componer la canción Y hacerla en un escenario con él, en un show Y se llama IETOV Que eso significa todo irá bien Y bueno, yo la estoy cantando desde aquellos días Ya casi 5 años, casi todos los días El estudio va IETOV, IETOV Este es el estribillo, esto la canto por todos lados del mundo Y claro, en Israel hay veces que me encuentro cantándola como dos o tres veces al día Yendo de escenario a escenario, tantos años sin parar Porque esta es la canción de la esperanza, nosotros la paz El camino de la paz se empezó entonces con Anwar Sadat en 1977 Y aún no lo hemos solucionado, estamos en ello Y de eso te quería preguntar, la última vez que tú y yo nos vimos fue en Israel, en el 2015 Háblame un poco de política ¿Qué posibilidades de paz existen ahora entre Israel y los países árabes Y entre Israel y los palestinos? Pues mira, estamos en un hueco bastante oscuro estos días Desde las últimas elecciones Pero en los últimos tres años hemos tenido cinco elecciones El país está dividido políticamente No pueden votar y declarar a un triunfante Hay que tener varios grupos O sea, las coaliciones son grandes La última era una coalición izquierda mezclada con árabes y judíos Que era un milagro, algo increíble Ahora es la coalición de Bibi Netanyahu con los derechistas Que esto da un poco, es un gran cambio Después de un año o año y medio del otro gobierno Yo veo una cosa No importa lo que dicen los políticos por ahora Los políticos son los que están En las elecciones deciden quién son los políticos Que van a demandar y van a ser los líderes La gente y el pueblo, eso digo yo como un artista Hay que recordar que yo soy un poeta, artista Voy un trovador, ¿no? Y voy cantando por todos Izquierda, derecha, lo que sea Porque yo creo que la gente busca la misma cosa Con la leche de tu madre Estás buscando la dulceda Estás buscando el cariño Y toda la gente Y más y más en Israel Entre los israelíes y palestinos La colaboración en la vida junta Se está poniendo más evidente Más potente Más que nunca Porque hay dos tipos Hay dos maneras de mirarlo Hay los árabes, los palestinos Que pertenecen a Israel Que han nacido dentro de Israel Y tienen el pasaporte israelí Hay los palestinos Que son los palestinos de Cisjordania Y ahí aún no tienen su país No tienen su identidad Tienen que tenerlo Lo van a tener Por fin van a tener una solución Van a tener que llegar Pero ese es el trabajo de los políticos Lo que pasa entre los palestinos Y los israelíes y los israelíes Los israelíes palestinos Es que colaboran Trabajan en las farmacias En los hospitales Ingenieros Abogados Profesores Más y más Van tomando un parte De la sociedad Y esto a mí me da mucho ánimo Esto a mí es donde la canción existe Y es que todo irá bien Y por eso ahora También volví a las canciones De hace 40 años De la época de Franco De Serrat De Paco Ibáñez De Lorca De León Felipe Sabes que era la dictadura Cantando las canciones Y ahora en español Con mi guitarra Lo que estoy presentando Este día Estos días La mujer que yo quiero Porque estos pertenecen A una época Que también Era muy difícil Muy fuerte Y estas canciones Mantienen El positivo Mantienen el amor Y la afección Y el cariño David déjame terminar con esto En el 2014 Creas un Produces un disco East Jerusalem West Jerusalem Donde unes a artistas Israelíes Palestinos Y americanos Ese esfuerzo Por la paz Podría darse hoy En el 2023 Este esfuerzo Sigue Este esfuerzo Lo que usted Vio en la película East Jerusalem West Jerusalem En el 2014 Ahora es mucho más Hay muchas más actividades Mucho más organizaciones Hay menos miedo A compartir el pan A compartir una sala A compartir Ideología A compartir sueños Hay muchas dificultades Porque los extremistas Son extremistas Pero la mayor parte Del mundo Yo diría yo Más del 95% Del mundo No son extremistas Y estos son los que cuentan Y estos son los que Van a traer la diferencia Estos van a ser Los líderes Pero digamos En números No en un líder Sino Esta es la movida De la gente Y los árabes Y palestinos Los israelis Y palestinos Los israelíes Árabes Que es complicado Van cada vez Haciendo más y más proyectos Juntos Esto te lo digo De primera mano O sea Yo estoy involucrado Aún En Jerusalén Oriental Y en el campo Refugiado En Chuafat Y con esta gente Que están Ahora ya tienen No sé 30 años de edad Eran 20 entonces Cuando nosotros Nos juntábamos En el estudio Y todos siguen Haciendo arte Y sigue trabajando Soñando Y mejorando su vida David Es un placer Hablar contigo De verdad Y gracias por La mujer que yo quiero Te lo agradezco tanto Jorge Muchas gracias Jorge Hasta luego Un abrazo Gracias Gracias Bye